Esta noche, en A Que No Puedes, el machete y sus secuaces llegan dando pelea. Contra los enanitos toreros. Un harem de altura conquistará a Alejandra Pinzón. Así como me lo demostraste en el camerino. ¿Y qué está haciendo en el camerino? Me estoy echando una botana. Y Latin Lover del miedo se hizo pequeñito. Me voy a ofender el señor y me voy del programa. A Que No Puedes, esta noche, a las 8, 7 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!